hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube último entrenamiento aquí en el valle antes de irnos para bandoleros así que vamos a ver qué tal hoy suave aún recuperando de la maratón bueno unas de las de castellón julio de marines lagartijo y alfón de la maca y quique nada de fiesta que no quería competir aún y aquí vamos hoy suavecito ojo 614 lagartijo oficial y 620 alfón ya casi lo revienta al final lagartijo tanto aquí de pro siempre subiendo delante bajando azul y luego dos paraditas al baño todos los avituamientos reponiendo y alfón media carrera sin geles sin comer o sea que tenía los geles en la mochila se pensaba que ya se los había comido y luego resulta que los tenía en la mochila y por no mirarlo sin geles y aquí lagartijo venga a llorar que si me pare a mear que si me pillé tapón al principio que si no podía correr un éxito si aprieta 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 vaya tela y quería bajar de cuatro y media me dijo me dijo no pues sí pues un poquito por detrás de rubén por recorrer corre sí sí vaya tela sí sí y luego he buscado toda la tarde las fotos que no las encontraba yo en los grupos de whatsapp cuando preguntan muchas veces por las fotos cojo una dirección y me la invento maratón calderona barra foto para 2024 y el pobre lagartijo toda la tarde que no me va no me va en línea desde el móvil probando desde el portátil a la mujer era una dirección inventada como si ponía maca puntocom barra foto para 2024 y el ahí con el ansia pero no han sido fin y ser los 12 y luego julio que fue a marines pero como no quiere sufrir es más rollo papá castor pues de paseo va más rápido los entrenamientos que las carreras rollo trekking va tío si no sé no te digo nada y me paro ya a qué mala hora te voy a hacer piso espérate avísame con tiempo no voy a ser que se me pase blanco y en botella recto derecha si derecha va al fondo con toda la ansia la excusa ya que dice que no sabe andar todo corriendo con el ansia y aquí de recovery vamos ya casi de vuelta ojo que aquí en esta subida el otro día se cayó se cayó moritz subiendo por aquí por pista tecnicísimo o sea nivel 5 de dificultad de 5 pues se cayó se hizo la pupita en la rodilla y me envía un whatsapp cuando ha visto el entrenamiento no puedo ir porque se me ha infectado un poco la herida estoy con antibióticos y me ha dicho el médico que dos semanas sin correr yo vaya tela la generación de cristal que estamos creando por una pupita dos semanas y con antibióticos y todo cuando nosotros éramos jóvenes jugando en los parques que eso en vez de ser de corcho era gravilla los parques desoxidaos te hacías una pupita te limpiabas un poco y seguía jugando y se infectaba pues no pasa nadie se terminaba curando solo y ahora dos semanas sin correr antibióticos colapsando urgencias por una pupita de locos a ver cuando le veamos otra vez a la de vuelta de bandoleros que nos cuenta pero dos semanas por un raspón citó y ahora vamos a por la bajadita donde me caí el otro día vale a repetirla y ya terminando la ruta hoy hoy de recuperación de dos carreras ya hemos bajado y sin caernos así que super bien vale vamos a esperar a los compis que esto ya está ahí y ahora sí última bajadita 90 minutitos y terminado vale para abajo ya hoy no nos hemos caído no nos duele nada estamos medio recuperando bueno decía que molestaba un poco el pie pero nada poquito ahora estos días ya entrenando suave como nuevos nos falta pues nada mañana miércoles que es el viaje rodaremos un poco el jueves un poquito por allí pero muy poco y ya viernes sale la carrera así que ya está todo hecho bueno pues ya estamos aquí hoy sin llorar iba a decir pero casi 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 un poquito un poquito pero vale fresco hoy baño no la semana que viene ya la semana que viene ya arreglo la piscina empezamos ya con la operación barbacoa vestuario 2024 eh eso va a ser ahí el no va más ya veréis en los vídeos cuando tengamos el vestuario el vestuario green todo ahí bien montado esto es el recovery esto es lo que va bien para recuperar bueno ya que estamos más o menos martes noche terminando vídeos de las partas long este sería el último y prácticamente con esto hemos terminado ya todo el vídeo reportaje de las partas long al final ha salido pues el vídeo corriendo con el con fernando el primer vídeo corriendo con cristian y los españoles un tercer vídeo ya de la parte final de las partas long con cristian dos entrevistas más a la selección de uruguay y la última a fernando por lo tanto todo esto más sumado a todos los vídeos que hicimos antes de las partas long que los tenéis en mi canal pues del viaje de bueno pues no me acuerdo ya que hicimos del viaje los días por allí entrenando es decir los hoteles hicimos mogollón de vídeos de las partas long yo creo que ha quedado más o menos todo documentado así que así que espero que os hayan gustado todos los vídeos que conozcáis un poco más la carrera y si no pasa nada el 25 terminaron las inscripciones que yo me apunte y ahora supongo que en unos días a mediados de marzo pues ya explicarán un poco los aceptados si nos han cogido y un poco los plazos para pagar pero en un principio ya dije quería terminar esta semana ya como muy tarde al final todos los vídeos y más o menos a falta del vídeo de fernando pues prácticamente lo hemos conseguido del tema de la carrera pues ahora mismo que es por la noche estamos terminando de hacer los vídeos pues el de ayer lunes y el de hoy martes para dejarlos programados y con esto pues tendremos casi toda la semana hasta casi el jueves bueno miércoles jueves y casi podría tener también el viernes con contenido porque luego ya el sábado me lo guardo para para hacer pues un vídeo cuando termine la carrera de cómo estoy si tengo tiempo pues el viernes haremos un vídeo también de la carrera de cómo nos encontramos el día de antes y luego ya pues si me llevo el portátil que seguramente sí pues a lo mejor hacemos un vídeo con el análisis de la prueba yo la prueba más o menos la tengo controlada me falta imprimirme el perfil mirar los tiempos de estraba para calcularme los tiempos de paso analizar un poquito más el recorrido con el google leer de los tramos más técnicos pero vamos ya no sé si me va a dar tiempo hacer más vídeos o no grabaré vídeos también del material la nutrición y todo que tampoco la tengo aún preparada pero más o menos es lo de siempre me llevaré gel esmalto de estrina cafeína y cositas así y lo demás pues a correr así que no sé muy bien aún todo la idea es irme a dormir hoy un poquito pronto y mañana levantarme antes para aprovechar pero también mañana tenemos que ir a como se dice a pasar por yecla para recoger el frontal que me falta que aún no lo tenemos y no sé está haciendo un viaje un poco precipitado todo porque está haciendo muchas cosas tipo express pero es que ha sido ha sido así es decir al final se nos juntó todo el tema de las renovaciones pedidos cosas del equipo que por cierto ha ido fenomenal que por cierto ha ido fenomenal todo el tema de renovaciones y altas nuevas del equipo aún me falta responder algunos correos de pedidos y demás pero supongo que eso ya las primeras semanas al volver de camis de caballi nos pondremos en contacto prácticamente pues con todos para ir avisando de los plazos hoy que ha venido el chico del material guillermo pues más o menos tener en cuenta que es un pedido de 13.000 14.000 euros es decir son muchísimas prendas pero muchísimas prendas de muchos modelos diferentes muchas tallas diferentes tejidos diferentes porque están las alfa las élite chico chica niño pantalones manguitos gorras viseras badanas chalecos cortavientos es decir son muchísimas prendas y van a estar durante todo el mes de marzo poquito a poco haciéndolas conforme vayamos recibiendo producto iremos por ejemplo poquito a poco avisando y entregando los pedidos pero ya os digo que va a ser un mes de marzo de mucho trabajo de entregar pedidos preparar paquetes actualizar stocks pero eso tener paciencia que poquito a poco nos vamos a ir poniendo en contacto con todos ahora esta semana nos vamos ya de viaje nos iremos mañana miércoles volveremos el domingo y el lunes nos ponemos a tope pero eso que no ha dado tiempo a más finalmente las los exámenes oposiciones de la cari en el febrero yo preparándome cami de caballos hay cami de caballos bandoleros haciendo mil gestiones ya no tengo correos y mensajes por responder que lo responderé todos ya pues mañana de viaje pero vamos que ahora mismo es lo que hay así que voy a terminar de editar este vídeo de hoy que seguramente ya saldrá el jueves y el resto de vídeos pues lo iremos viendo ya sobre la marcha si puedo haré directos pues por allí pero lo mismo que voy a tope y no sé muy bien cómo están las cosas así que vale hasta mañana